bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar un delicioso cheesecake de oreo vamos a necesitar galletas oreo que es su crema dos sobres de grenetina un litro de yogur opcional azúcar glas también vamos a necesitar dos barritas de mantequilla vamos a comenzar amigos por hidratar la grenetina y aquí en este recipiente puse poquita agua vamos a poner los dos sobrecitos de grenetina y reservamos vamos a poner aquí también a derretir la mantequilla y en lo que se derrite vamos amigos a dividir las galletas voy a utilizar también lo que es el relleno que trae nuestra galleta oreo y la estoy poniendo aquí en un platito y así lo vamos a hacer con el resto de las galletas le quiero mandar un saludo a mi amigo cristian bilchis y también a cada uno de ustedes muchas gracias por ver nuestros vídeos recuerden suscribirse al canal comentar muy bien amigos aquí ya tenemos listas las galletas ya separamos lo que es la galleta y el relleno voy a moler las galletas miren aquí tenemos la galleta hecha polvito vamos a ponerle la mantequilla que anteriormente ya derretimos poco a poco vamos a ir así moviendo hasta obtener así como una pastita miren y la vamos a poner aquí en nuestro molde y pues poco a poco vamos a ir así como compactando a esto yo le llamo base para pie bien aquí ya quedó lista lo puse también así como alrededor para que se mire muy bonito nuestro cheesecake vamos a continuar amigos de aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner el yogur estoy utilizando yogur endulzado porque pues también hay yogur natural vamos a ponerle el queso crema vamos a ponerle también el relleno de nuestra galleta y en esta ocasión no le puse leche condensada porque estoy utilizando el relleno de la galleta y también poquita azúcar glas muy bien amigos vamos a licuar súper fácil amigos es preparar este delicioso cheesecake aquí tenemos ya la grenetina la podemos llevar al microondas pero a mí me gusta prepararla amigos así a baño maría aquí vamos a mover poquito con cuidadito miren aquí vemos como ya se está disolviendo y ya que tenemos nuestra grenetina lista vamos a ponérsela aquí al vaso de la licuadora mire y vamos a licuar poquito para que todo se incorpore muy bien vamos a vaciar aquí a nuestro molde y voy a espolvorear así poquito polvito de las galletas para que se mire muy rico nuestro cheesecake y lo vamos a llevar amigos al refrigerador por unos 30 minutos o hasta el día siguiente y así es como nos quedó este delicioso cheesecake ¿se les antoja? este fue el video del día de hoy nos vemos en el siguiente video en una cita con Brenda en la cocina recuerden